Marieta A la pobre de Marieta se le quemó el delantal Y no lo apaga pronto la quemada que se da La Marieta con los toros, su mamá no lo sabía Porque el agua de coqueta fue de caballería Marieta, pues la coqueta Porque los hombres son muy malos Que prometen muchos regalos Y lo que da son puros panos Aplausos tan fuertes para esos niños Porque se ven muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!